Me cansé de darte siempre el lugar que no mereces Me aseguras que nada anda mal y que aún tú me quieres Y aunque te mire a los ojos ya no sé quién está frente a mí Te encargaste de que al final ya no confiaré en ti Trataba de justificarte con tus mentiras Tan ciego estaba el corazón por eso te creía Dime qué te faltó para hacer lo que hacías Dolía que pasaba el tiempo sin una caricia Dolía que al buscar tus labios los escondías Sabías que te amaba tanto y aún así jugaste Que poco te importó lo nuestro que me lastimaste Me cansé de amarte cuando al fin me di cuenta Que nunca cambiaste Y puro Dylan Gómez Dolía que pasaba el tiempo sin una caricia Dolía que al buscar tus labios los escondías Sabías que te amaba tanto y aún así jugaste Sé que poco te importó lo nuestro que me lastimaste Me cansé de amarte cuando al fin me di cuenta Que nunca cambiaste Que nunca cambiaste Nunca, 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 tú Que nunca cambiaste Nunca, 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 tu En un montón de textos